Se lleva a cabo en el corregimiento el Centro de Proyecto Huertas Familiares o de Seguridad Alimentaria liderada por Ecopetrol y la OTSI, con el objetivo de ofrecer a las familias las herramientas e insumos necesarios para sacar provecho de sus patios o viviendas mediante la siembra de semillas y la cosecha de alimentos. Esta iniciativa busca fomentar la productividad en el hogar. Actualmente tenemos más de 70 familias vinculadas en el primer beneficio, que fue la entrega de algunas herramientas y semillas. Esperamos en esta segunda fase que estamos entregando abonos orgánicos, que muchas más familias se vinculen, se motiven a seguir con este proyecto. La única condición que hemos tenido desde el comienzo es que las familias tengan un gran compromiso y que ellas en sus patios organicen el sitio para establecer la huerta. Si la familia logra establecer ese espacio, adecuarlo de la manera correcta, conseguir la madera, el aguado, lo que se necesite, y se evidencia, ese es el único compromiso porque estamos seguros que de ahí en adelante al recibir las semillas ellos lo que hacen es motivarse y obviamente en ese momento ya estamos cosechando productos, entonces mayor motivación aún. De manera virtual han sido capacitadas por personal experto en la materia las más de 70 familias que han sido beneficiadas con este proyecto. Quienes hacen parte de esta iniciativa agradecen a los que han hecho esto posible, ya que les permiten mejorar su economía, obtener alimentos propios y frescos. Estoy muy feliz por haberme dado la oportunidad de participar en este maravilloso proyecto, la cual desde la SIDI Infantas nos está haciendo posible este sueño a todas nosotras que queremos tener un futuro mejor. La importancia de tener una huerta en la casa es porque primero tienes tus vegetales frescos, sabes qué se le ha dado para que ellos germinen y también para mejorar la economía, porque ayuda a que no tengamos que estar comprando afuera, sino que seamos alguien o una familia sustentable, ya tengamos nuestros propios alimentos. Semillas como tomate, pimentón, melón, habichuelas, entre otras, un semillero plástico y bolsas para siembra son uno de los elementos recibidos por parte del proyecto para que las familias inicien su huerta. En este momento de crisis es algo bastante desestresante para las familias en las cuales estamos trabajando porque el vivir un encerramiento como esto es algo difícil y esto nos ha permitido avanzar y conocer más de lo que no hacíamos en la zona. A esta iniciativa ya se ha vinculado la alcaldía distrital a través de la UMATA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!